directamente desde Jaina Martín de Jaina para el mundo estamos aquí mirando la cosa que pasa tú tienes un trampolín que déjame el sol de la mañana hoy jueves Martín vamos a ir a la audiencia mañana estaremos desde el stand de Indotel en la feria del libro y vamos a mover esa feria para el fin de semana no y los tigres fue el que me avisaron Martín ve el jueves que viene para la feria del libro ve el jueves que por cierto en la feria del libro va a haber libro a 100 pesos sábado y domingo lo van a estar regalando prácticamente en serio lo acaban de anunciar porque cometieron un error que no hicieron promoción pero todas las empanadas cuestan más que un libro a 100 pesos va a haber libro sábado y domingo tú compras un combo de empanadas con jugo y avena con limón y te cuesta más caro y te dan un libro por eso uno se sorprende con eso uno dice ay papá bueno yo va venga para la letalía el coro me va a decir ay papá ay papá por llegó papá por llegó papá no por eso no por eso no por eso ese hombre que se quede ahí donde está vamos a ver bueno los robos, los secuestros y los atracos siguen a la luz del día ay papá cuando no es que le roban a tu hermana secuestran a tu sobrina o atracan a tu tía ay papá si tú pones una querella porque en tu casa han robado ay papá para mover un policía tiene que darle para gasolina y desayunarlo en un colmado ay papá el debate de girali y tron todavía se comenta ay papá de que girali le dio a tron piquetes en los ojos pata volador y le aplicó la polémica ay papá y el tema de los salarios sigue de boca en boca ay papá que gente que cobran 40 y 50 mil dicen que ganan menos que un limpia bota ay papá que de Roberto Salcedo que ya no se menciona ay papá cuidado si vuelve con 7x7 o con perdón en la hora ay papá en la feria del libro no se vendió ni una hoja ay papá parece que fue verdad el fugu que dejó Vargas Llosa ay papá y el asunto del presupuesto todos quieren su tajá ay papá y hasta yo quiero la mía para sacar una cadena que tengo empeñada ay papá hay un disputado complicado por unas cuantas armas ay papá el procurador lo está invitando a un karaoke para ver si el hombre canta ay papá mi amigo José Lalu pidió la palabra en la cámara y el micrófono se lo cerraron ay papá el hombre se dio una quilla que mandó a todo el mundo a casa el carajo ay papá y entre quilla y arma y presupuesto a donde iremos a parar ay papá y hasta los encapuchados del agua están quillaos porque a ellos no le sacaron nada ay papá se anuncia el huracán Mateo y ya la población está lista ay papá como yo me voy para mi casa y voy a buscar en el colmado mi arroz y mi pica pica ay papá bueno gracias 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 Martín señores vámonos de inmediato con vehículos en la radio y el embajador Hugo Veras ay papá ay papá